Implosión económica inevitable. Estados Unidos, el otrora titán financiero global, está al borde del precipicio financiero. Con una deuda récord que supera los 36 billones de dólares, la nación norteamericana, que se consideraba la más poderosa del mundo, se ha convertido en un deudor crónico. Con una cifra que constituye un 120% de su producto interno bruto y supera, con creces por primera vez el presupuesto militar del país, la ironía no pasa desapercibida. Mientras Washington sigue imprimiendo dólares y pidiendo prestado a diestra y siniestra, la economía estadounidense se hunde en un agujero tan profundo que ni el Departamento del Tesoro parece poder taparlo. Los detalles a continuación. Deuda perforó a Estados Unidos. En medio de un panorama sombrío, la economía estadounidense parece haberse hundido en una espiral sin retorno marcada por el alarmante aumento de su deuda nacional que supera los 36 billones de dólares. Este abismo financiero, según los datos más recientes del Departamento del Tesoro, representa ya un 120% del PIB del país. Un nivel inédito que refleja no solo la fragilidad interna, sino también un peligroso impacto global. Y es que la economía que alguna vez lideró el mundo, ahora tambalea bajo el peso de su propio endeudamiento, con un futuro cada vez más incierto. El problema no es nuevo, pero nunca antes había llegado a estos niveles. Desde principios de 2024, la deuda ha crecido en más de 2 billones de dólares, un ritmo que asombra incluso a los economistas más pesimistas. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, este crecimiento continuará sin freno, con proyecciones que sitúan la deuda en 57 billones de dólares para 2034. Esta cifra, además de ser asfixiante, retrata un sistema fiscal incapaz de sostenerse sin recurrir a préstamos constantes, financiados en gran parte por la emisión de los famosos bonos del Tesoro, los cuales son adquiridos por gobiernos extranjeros, grandes empresas e inversores privados. Para entender la magnitud del problema, basta observar el costo del servicio de la deuda. En el año fiscal 2024, Estados Unidos gastó 882 mil millones de dólares solo en intereses, superando por primera vez el presupuesto destinado a defensa, que fue de 874 mil millones de dólares. Y esto no es un hecho aislado, ya que se espera que en las próximas décadas la mayor parte del presupuesto federal termine destinada a pagar intereses, eclipsando sectores críticos como la educación, la salud y la infraestructura. El sistema de los bonos del Tesoro ha sido, históricamente, el motor que permitió a Estados Unidos financiar su déficit. Sin embargo, este modelo se está erosionando. En palabras de Maya Maguineas, presidenta del Comité Americano para un Presupuesto Federal Responsable, el aumento de la deuda está desacelerando nuestra economía, amenazando con aumentar la inflación y las tasas de interés. Esta advertencia es particularmente relevante. En un conflicto donde el déficit presupuestario anual supera los 1,8 billones de dólares, un incremento dramático, frente a los 158 mil millones registrados en 2002. En dos décadas, el desequilibrio entre ingresos y gastos se ha disparado, dejando a la economía estadounidense al borde de la insolvencia. Históricamente, las crisis de deuda han sido preludios de cambios drásticos en el orden mundial. En caso reciente fue Grecia, que sufrió años de austeridad extrema tras acumular niveles insostenibles de deuda. Aunque Estados Unidos aún conserva la ventaja del dólar como moneda de reserva mundial, los analistas no descartan que el deterioro de su situación fiscal termine por socavar esta posición privilegiada. Los mercados internacionales ya están reaccionando. Fitch y S&P, dos de las principales agencias de calificación, rebajaron la nota crediticia de Estados Unidos, señalando que su política fiscal se ha vuelto menos predecible y confiable. La advertencia es clara, el modelo actual no es sostenible. El llamado techo de la deuda merece mención especial. Este mecanismo creado en 1917 para evitar un endeudamiento excesivo ha sido ajustado más de 100 veces desde la Segunda Guerra Mundial, cada vez acompañado de tensas negociaciones políticas. En 2023, las disputas entre demócratas y republicanos llevaron al país al borde del impago, lo que generó turbulencias en los mercados financieros y redujo la confianza global en la economía estadounidense. Aunque se logró un acuerdo de última hora para suspender el límite hasta 2025, el daño a la credibilidad del sistema ya estaba hecho. A nivel global, los efectos de esta crisis no son menores. Estados Unidos, con su política de imprimir dólares para cubrir déficits, ha alimentado tensiones inflacionarias que afectan a otros países, particularmente aquellos que dependen del comercio en dólares. Además, los grandes tenedores extranjeros de deuda estadounidense, como China y Japón, están reduciendo sus inversiones en bonos del tesoro. China, por ejemplo, que en 2022 almacenaba más de un billón de dólares en bonos, ha reducido su participación a 777 mil millones. El nivel más bajo en 15 años. Este movimiento refleja una pérdida de confianza que podría desencadenar una reacción en cadena, debilitando aún más el sistema financiero global. Las cifras son escalofriantes. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el año 2029, la deuda de Estados Unidos alcanzará el 131,7% del PIB y para 2032 superará el 140%. Este alarmante panorama ha llevado a expertos como Stanislav Kaprinski, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a advertir que Washington solo tiene dos salidas, imprimir más dinero o caer en default. Ninguna de estas opciones es ideal. La primera podría provocar una inflación descontrolada, mientras que la segunda representaría un colapso financiero sin precedentes. El problema, como señalan varios analistas, no es solo económico, sino político. Décadas de gasto desmedido, combinadas con exenciones fiscales y guerras costosas, han creado un déficit estructural que ningún gobierno ha logrado corregir. Incluso en los años de mayor prosperidad, como la década de 1990, los superávits fueron breves y seguidos rápidamente por nuevos déficits. En palabras de Alexander Schneiderman, economista de Alfa Forex, los altos costos de la deuda limitan la capacidad del gobierno para financiar sectores clave, introduciendo una incertidumbre adicional que socava la confianza de los inversores. El impacto interno también es notable. Los crecientes pagos de la deuda están drenando recursos que podrían invertirse en modernizar la infraestructura envejecida del país, mejorar el sistema de salud o abordar el cambio climático. Según la Fundación Peter Peterson, para 2054, Estados Unidos gastará más en intereses de su deuda que en todos estos sectores combinados. Este panorama ha llevado a voces como la de Elon Musk a aseverar que la nación norteamericana se está moviendo muy rápidamente hacia la bancarrota. Quizás lo más alarmante sea la aparente falta de soluciones reales. Las disputas políticas continúan paralizando cualquier intento de reforma fiscal significativa, mientras que la impresión de dinero sigue siendo la respuesta predeterminada. Sin embargo, este enfoque tiene límites. Como advierte Vladimir Chernov, analista de Freedom Finance Global, una disminución en la estabilidad económica debilitará inevitablemente la posición de Estados Unidos en el escenario mundial. Esto sumado a la creciente desdolarización promovida por bloques como los BRICS, que podría acelerar el declive del dominio económico estadounidense. En definitiva, la deuda de 36 billones de dólares es más que una cifra. Es un síntoma de un sistema en crisis. Las decisiones que tome Estados Unidos en los próximos años no solo determinarán su futuro, sino también influirá en el equilibrio económico global. Mientras tanto, el mundo es testigo de cómo el otrora indiscutido titán financiero se tambalea, a punto de caer al abismo financiero. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.